Se trata de un confuso hecho acaecido en territorio del vecino país y se condena el trato humillante al que fueron sometidos los uninformados bolivianos por parte de autoridades militares chilenas. Por una parte nos ponemos en ese sentido de que tenemos que llegar nosotros mediante el derecho internacional, mediante los derechos humanos a nivel internacional para que se les brinde la protección necesaria a estos tres militares que fueron detenidos en territorio chileno. El tema penal o el tema del delito de invasión de territorio es otra cosa, que en su momento el ministro de Defensa tiene que dar explicaciones y tiene que dar la veracidad para poder defender a estos compatriotas. Segundo elemento, los carabineros chilenos no tienen por qué utilizar la fuerza en contra de los militares bolivianos.